Nos acompaña Martín Trullas, el responsable de Next Generation Technologies de TestData. Muchas gracias por estar con nosotros, Martín. Muchas gracias, Rosalía. Un placer estar con vosotros. Dos años en el puesto. Empezaste como responsable de seguridad. Has avanzado hacia nuevas tecnologías de nueva generación. ¿Cuál es el balance de estos dos años? Muy positivo. Ha sido dos años trepidantes. Ha sido muy enriquecedores y estar dentro de TestData, una compañía tan grande, con tantos recursos, te permite hacer un trabajo muy bueno de desarrollo y de crecimiento y crear una división nueva, como era el reto de crear seguridad dentro de TestData. Y después hemos avanzado en crear una división de Next Generation Technologies, donde tenemos un offering de seguridad, un offering de IoT y Analytics. y complementándolo con servicios de formación y educación. Con lo cual han seguido dos años, lo hará que muy buenos. Evolucionando, creciendo y construyendo un porfolio muy robusto, no solo en seguridad, sino también en IoT y en Analytics. Por supuesto, el área de formación, siendo centro de formación oficial de diferentes fabricantes, también nos aporta un valor diferencial con nuestros competidores, con lo cual yo creo que estamos en muy buena dirección en este caso con TestData. Y la verdad que el mercado está viendo ya que TestData tiene una apuesta firme por el mercado de la seguridad, por el mercado de IoT, en Analytics, y están viendo que es una realidad. Ya tenemos una serie de marcas muy arraigadas dentro de la compañía, no solo de las tradicionales como IBM y Cisco, sino que hemos traído nuevas marcas, con Sondi Leandolas, por ejemplo con RSA, que viene a la compra de Adnet, estamos haciendo muy buen trabajo, trabajando con fabricantes como Sony Wall, como con McAfee, Stone Shield, que es un fabricante también de firewall de nueva generación, muy también orientados a industria, a IoT, y bueno, y traiendo marcas nuevas también más pequeñitas, como SpyCloud, que son más de nicho, la verdad que... Y el equipo está consolidándose, yo creo que el mercado ya nos reconoce como un jugador que está empezando a tener importancia en el mercado. Martín, ¿qué es lo que estaría demandando la empresa española ahora mismo en seguridad? Esa es una pregunta muy amplia. Muy amplia. Obviamente lo que el mercado está demandando es que haya especialización, que los partners y los mayoristas les ayudemos a ver los puntos flacos o los puntos fuertes que necesitan implementar para tener unas soluciones que cumplan con las nuevas normativas GDPR, sin ir más lejos, que queda mucho camino por recorrer, que no vuelvan a ocurrir fallos como WannaCry, que la verdad que se están concienciando de que la seguridad es importante. Obviamente, España es un país, como todos sabemos, de mediana empresa, donde las inversiones cuestan. Hemos tenido una crisis, obviamente, y las compañías tienen que tener prioridades. Antes la seguridad era importante, pero no era una prioridad, y ahora es una prioridad, dentro de su estrategia como compañías. Las grandes compañías tienen, por supuesto, grandes presupuestos, ya han podido hacer esto unos años atrás, y ahora le toca a la mediana empresa seguir invirtiendo en seguridad, en políticas de seguridad que les permitan estar cubierto frente a ataques, estar dentro de las compliance y normativas regulatorias que exigen ahora la comunidad europea. Y todo esto genera negocio, obviamente, y genera muchos servicios para nuestros partners. Se está diciendo desde hace un tiempo que la seguridad ha entrado ya en las juntas directivas de las empresas. ¿Lo estáis percibiendo, al menos? Sí, hombre, ya la figura del CISO ya es conocida. La figura de un DPO para temas de normativa y cumplimiento también. No a niveles mediana empresa son tan comunes, pero sí, obviamente, cuando se habla de seguridad, ya hay un responsable de seguridad en las empresas. Ya hay una persona que no solo cuida de los antivirus, por así decirlo, ¿no? Sino, obviamente, pues, tienen que tener todo el tema de endpoints, seguridad perimetral, predicción, ataques, todo está cada vez avanzando. Los fabricantes están trabajando en dar soluciones que no solo las vulnerabilidades que hayan ocurrido, sino que sean capaces de pensar en los ataques que van a venir, ¿no? Que sean adelantarse a los problemas. Y eso es lo que están trabajando todos los fabricantes de seguridad, ¿no? En tener soluciones predictivas, Deep Learning, todo esto está avanzando en esa parte, ¿no? Has mencionado antes los fabricantes con los que habéis firmado, que estáis buscando, ¿cuál es la estrategia a nivel de tener un porfolio de seguridad? Nuestra estrategia como text data y como, en el caso más de seguridad, nosotros para nosotros somos un agregador de soluciones. Nosotros nos gusta, tenemos un porfolio ya bastante reconocido en el mercado de la seguridad, donde tenemos diferentes soluciones y damos al mercado una robustez a la hora de dar ofertas de seguridad y nos gusta crear, digamos, casos de uso. Pues estamos creando diferentes soluciones como el endpoint definido hacia IoT para cubrir todo el tema de temas digitales, como el de Ransomware, hacer todo lo que son soluciones, pero no solo con un fabricante, sino con nuestra línea, montar un ecosistema de fabricantes. Entonces, no queremos tener fabricantes por tenerlos en el cajón y ser uno más, queremos que sean parte de nuestra estrategia y nuestro foco, ¿no? Por eso somos muy selectivos a la hora de crear nuevas marcas. Tenemos marcas de mucha importancia y marcas que están viniendo plan incubadora, viendo si esas marcas van a poder ser relevantes en un futuro, ¿no? Esa es nuestra estrategia. La estrategia es crear soluciones alrededor de los fabricantes y aportar ese valor dentro del mercado, ¿no? Y ya por último, Martín, ¿cómo estáis haciendo frente a los servicios gestionables de seguridad que también se están demandando mucho? Sí, la verdad que cada vez hay una demanda y mucho en la mediana empresa, donde no tienen gente especializada que pueda hacer ese tipo de soporte, de gestión, de desarrollo. Nosotros en TETATA estamos siguiendo ahora mismo una estrategia a nivel europeo. Tenemos un centro europeo de soporte que está en Holanda, donde vamos a empezar a implementarlo en otros países y tener una estrategia de managed services, de centro de gestión de incidencias, de deployments, todo para poder dar a nuestros partners españoles ese diferencial. Cuando vendamos una solución de un fabricante, podemos ofrecerle todos los servicios gestionados alrededor de esa caja. Y eso es lo que estamos haciendo. No queremos tener un recurso sino local, sino tener un recurso, un centro de soporte con mucho valor. O sea, al final, tendremos gente, obviamente, expertise en España, en local, con ingenieros que pueden hacer implementaciones, pero toda la gestión de managed services va a ser a través de nuestro centro europeo. Muy bien, pues muchísimas gracias. Muy bien, pues a vosotros. Muchas gracias. Gracias. Gracias.